Me siento triste recordándote Aquí estoy solo, sin tu calor Pasan los días, yo sigo amándote No se me olvidan tus lindos ojos, tu dulce voz Quisiera solo que fuera un sueño Y al despertar, tú estés aquí Regresa pronto, ese es mi anhelo No se te olvide, que yo te quiero Compremeci Cuando te veré otra vez, amor, amor Cuando quiero sentir tu pasión Con tu lindo rostro acariciando Cuando te veré otra vez, amor, amor Cuando sin ti ya no tengo ganas de vivir Me estás matando Cuando te veré otra vez, amor Amor, amor Cuando quiero sentir tu pasión Tu lindo rostro acariciando Cuando te veré otra vez, amor, amor Cuando sin ti ya no tengo ganas de vivir Me estás matando